Y la gente llegó a confiar que eso es, pero todavía seguían con una vida, ¿me entiendes?, en sus corazones cosas, ¿me entiendes?, pensamientos errados, cosas malas, o sea, todavía no hay la naturaleza de Dios. Entonces, ese es el trabajo al que Dios nos está enfocando en este tiempo, que no nos engañemos a nosotros mismos, sino más bien que miremos en la Biblia el proceso por donde Dios nos está llevando y dónde estamos en el proceso. Y si de repente, vamos a decir, yo me doy cuenta que en el proceso de Ruth, yo estoy recién, yo todavía ni siquiera he decidido de ir a Belén, porque tengo que saber qué es Belén, qué hay allí, qué produce ir a Belén, porque Ruth decidió. Y eso es personal, ¿no? Eso, claro, uno tiene que verlo, no es que yo, por eso no es solamente decir, no, si yo conozco el libro de Ruth, mira el proceso por donde ella fue y ese es el plan de redención. Uno puede estar expigando todavía. Puede estar expigando. Otro de tomando de redención. Es que también ella no se movió a promover, porque ella sí tenía algo, porque para qué ella haya decidido, dice, tu Dios se la dio, y tu pueblo sea mi pueblo, es porque ella tenía entendimiento, ella sabía algo. Es que estuvo 10 años de compañerismo con ellos. Ella no se movió así. 10 años de compañerismo con Noemí, con Malón, con ellos, que ellos eran hijos de Abraham. Era descendientes de Abraham, eran, ¿me entiendes?, son los que se salieron del lugar para una profecía. Amén. Pero todo ese entendimiento, Ruth lo recibió, ella sabía quién era el Dios de ellos, qué clase de pueblo eran ellos. Por eso ella cuando ella decidió, tu pueblo será el mío, porque sé qué clase de pueblo son ustedes, no son cualquier pueblo. Como lo mismo Raab, Raab dijo, ustedes no son cualquier clase de pueblo, y yo sé que el Dios de ustedes no es cualquier Dios. El Dios de nosotros es un Dios aquí en la tierra, que lo vemos ahí en una imagen, pero el Dios de ustedes es un Dios arriba y también aquí en la tierra, o sea, el mismo Dios. Sabía ella. Entonces, esos creyentes se han movido bajo el entendimiento de lo que realmente quién es, quién es ese Dios, quién es ese pueblo. Son dos cosas importantes. Saber con quién, con quién estamos, ¿me entiendes?, con quién nos estamos asociando, con qué clase de Dios y con qué clase de pueblo. Por eso que Pablo le dice en hebreo, dice, nos hemos acercado, ¿no?, cualquier monte. Amén. Si no es el monte de Sion, a la compañía, mire. O sea, lo podemos citar, pero ¿qué si entendiéramos eso? ¿Cómo fuera nuestra forma de caminar delante de los creyentes? ¿Qué actitud tendríamos, me entiendes? Porque nos hemos acercado al monte de Sion, a la compañía de millares de ángeles, a los primogénitos escritos en, me entiendes. O sea, ¿cómo describe Pablo? Mire, ¿cómo Pablo, Pablo un profeta, cómo podía ver al pueblo de Dios? No los veía como cualquier clase de gente, los veía como, ¿me entiendes? Que tenía la visión de Dios. Claro, tenía la visión de Dios. Porque el único que puede ver de la manera correcta es Dios. Entonces, lo mismo, tenemos que trabajar para lograr ver, porque usted ve cuando, cuando, cuando Eliseo, cuando muere el hijo de la, de la viuda, ¿no? Igual, Eliseo le dijo que iba a tener un hijo de acuerdo, ¿me entiendes?, de cierto tiempo. Pero cuando muere, ella va, corre, va donde el profeta, donde Eliseo. Y ella, su, 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 su tranquilidad fue llegar donde el profeta, ¿no? Estaba con él, sabía que ahí estaba, mientras, mientras fue gay y todo, bueno, le puso el báculo, no pasó nada. Pero cuando el profeta llegó allí a la cámara donde estaba el niño muerto, dice que Eliseo puso los ojos de él en los ojos del niño. Su mano en las manos del niño. Su boca también. Todo, todo, ¿me entiendes?, todo. O sea, fue una, y cuando, y cuando, cuando, ¿me entiendes?, cuando hizo eso, el niño estornudó hace siete veces. ¿Me entiendes?, una resurrección. Porque el profeta dice, el, 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 elías era el, ¿no?, ¿me entiendes?, representaba, ¿me entiendes?, la resurrección. Eliseo representaba la resurrección. Y el niño representaba, ¿me entiendes?, ¿me entiendes?, los que se iban en el rap. En otras palabras, eso nos deja ver el camino, eso nos deja ver el camino. Eso. Es que ahí están los cuadros, por eso los cuadros, ¿no? Por eso es que yo diría, el primer de Corintios dice, como ejemplo. ¿Vamos por ese camino? Vamos a llegar. ¿Qué pasó? Un mango. De arriba. Un aguacate. Entonces, entonces, ese es la, 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 la. Claro, es como el profeta dijo, es como. No, eso es lo de menos, que iba a caer en la cabeza, parecía un bombazo. Es como, es como. ¿Usted le mete la mano al hermano? No, no, nadie. Nadie le mete la mano. Nadie le mete la mano. Entonces, entonces, mire, ese es como, como dice el profeta, el mapa, el mapa de ruta. Es tan fuerte el ruta. Usted se ve, usted se da cuenta que justo en este tiempo hay los, cuando usted pone, nomás dice, bueno, quiero llegar a tal lugar y pone ahí y va, se lo va dirigiendo. Si tiene, le pone voz. Mira, métete por aquí. O sea, va, va indicándole. Lo mismo es así, el profeta dice, así es la Biblia. Es el que te va a decir, no, métete aquí, métete a este lugar. Pero, en realidad tiene que llegar a estar tan familiarizado con eso. Porque Dios todavía está hablando y de una manera tan real. O sea, de una manera tan real. Y como él le habla, recordándole las escrituras en su corazón. Y usted se levanta pensando en tal escritura, pero ahora depende de su corazón como usted es tan sensible para decir, bueno, señor, ¿qué quieres decirme aquí? Y profundizarse en eso. Porque Dios es tan sensible. ¿Me entiendes? Dios, bendiga. ¿Ya? Dios, bendiga. Dios, bendiga. Dios, bendiga. Entonces, tan sensible que él, es como no sé qué día, estaba así. Y me puse a analizar eso como el hermano estaba predicando. Y digo, qué tremendo, ¿no? Porque muchas veces uno, cuando recién empezamos, ¿no? Recibimos harto material del hermano Vigno, harto material de él. Sí, sí, sí. Y bueno, usted sabe, copas, trompetas y todas esas cosas muy buenas. O sea, cosas bastante importantísimas. Sí. Pero es como cuando tú te comes un, ¿me entiendes? Te quieres tomar las mejores vitaminas. Pero mientras no te has purgado, ¿me entiendes? Si tú no te has purgado, casi no te sirve de nada la vitamina. No, ya lo trae. Pero, entonces, ¿qué es lo que primero tiene que haber? Una limpieza total, una limpieza, ¿me entiendes? Una limpieza, pero como nos explicaba antes el papá de la hermana Gabriela. O sea, no solamente un purgante que solamente superficialmente te haga evacuar, no. Sino un purgante realmente que te limpie todas las paredes, todo, todo, todo. Entonces, lo mismo, realmente, con esa actitud uno debe ir a la palabra para que la palabra lo... Porque el profeta, mire, lo que dice el profeta, es que hablando de la... Yo estaba mirando en esa parte de la purgación. Ya me llamó mucho la atención porque... Porque, ¿cómo podemos recibir todas estas cosas gloriosas si no nos hemos purgado? No nos van a servir de mucho. Lo que elante delante hermano decía, tú puedes pasar todo el día con los audífonos aquí escuchando, pero no sacas nada. No te sirve de nada, Casio, no te sirve de mucho. ¿Por qué? Porque realmente no te has purgado. O sea, no puedes recibir. Está lleno de tantos parásitos, tantas cosas que no dejan que ese alimento, que esa vitamina, haga efecto en tu cuerpo. Es como el mismo proceso que la tierra tiene que pasar, ¿no? Es que todo es el mismo paralelo. Solo que Dios te lo muestra de una manera para que tú lo veas, o sea, de una manera más claro. Entonces, mira aquí el profeta lo que dice acerca de esa parte, que estaba meditando mucho en eso, porque es muy importante. Es como el papá de su sueño. ¿Su sueño? Sí. O sea, la fe se gusta, su esposa. Creo que es tanto una falta como esa. Mi grandota, aquí son grandes. Sí. Hermano, venga por acá, sí, hermano. Hermano, venga por acá, sí, hermano. Mira aquí en la restauración del árbol de la noche. La Biblia nos dice que cuando hemos hecho mal, que deberíamos purgar nuestras almas con el Espíritu Santo. Postrarnos, permitir que el Espíritu Santo nos revele que uno está haciendo mal. Y quedarse ahí delante de él, hasta que uno muera, purgando nuestras almas. Ahora, ellos lo voltearon y les dieron a ustedes un purgatorio después de ustedes. Después de ustedes, mueren. Entonces, el sacerdote hace mucho dinero rezando para sacarlo del purgatorio. Miren, son tonterías. Eso es lo que el revoltó hizo, seguro. Sacarlo del purgatorio con rezo. Entonces, o sea, ¿qué hace el sistema religioso? Desvía lo que, o sea, lo que te hace bien lo desvía, pero para algo, ¿me entiendes? Para algo. Después de, bueno, de parte. Pero, en realidad, todas las cosas. Dice que Santa Ana te va a hacer querer ver el pasado, el futuro, pero no el presente. Claro, pero no es lo que tú tienes que hacer en el tiempo presente. O sea, no esperar morir para sacarte de ahí. O ahora tienes que purgar. Pero dice, ahora, ese purgatorio debe ser ahora. ¿Ves? O sea, si hay un purgatorio, pero debe ser ahora. Y no que alguien te va, tiene que venir a purgar. Tú mismo tienes que ir a la palabra. Oye, ser cenando, debes ser cenarte tú mismo. Eso, por limpiar, limpiar, ¿me entiendes? Toda, toda esa, toda esa suciedad que hay dentro de uno. En el alma, ¿me entiendes? Toda esa suciedad. ¿Para qué? Para que realmente, o sea, todo, de ahí para adelante, una vez que tú te purgas y queda limpio todo tu, ¿me entiendes? Tu corazón, tu alma. Entonces, de ahí para adelante, o sea, de ahí para adelante, todo va a hacerte bien. O sea, todo va, todo va a ser disfrutar. Todo se lo puede ir. Porque a veces, uno está, ¿me entiendes? Y va a leer, ¿me entiendes? Y el sueño. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, o sea, está lleno de, tú sabes, cuando hay suciedad, es como que la, la, con la persona como que se vuelve como torpe. Pero cuando está limpio, o sea, cualquier alimento lo asimilas y, y lo disfrutas. Y te hace bien, ¿me entiendes? Y te deja alimento. Lo mismo es como un niño. Un niño, usted ponga, un niño, no, 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 no lo purguen. O sea, le dan, le pueden dar de todo, pero él no, no, o sea, no, no, no lo asimila. Claro. Entonces, entonces el profeta dice aquí, mire, en la otra, en otro mensaje dice aquí, la manera de un verdadero profeta. Ahora, usted purga su propia alma, usted purga su propia alma. Amén. Y usted prega su propia alma. Siempre me preguntaba cómo, que si yo debería dar ese, ese paso así. Cuando eso es lo que yo he deseado toda mi vida. Entonces, comencé a ayunar y a orar. Dije, dijo, ¿por qué hiciste eso? Yo dije, allí, él me dijo que yo no era suficientemente sincero. Miren, o sea, ¿pulgar de qué? De la falta de sinceridad Y uno dice, pero A veces uno dice, pero yo no, yo soy sincero Pero solamente ser de doble Como él, es lo que sí O sea, sinceridad es, lo contrario es hipocresía Y ser hipócrita Es no identificarte con algo Y eso pasaba En el tiempo de Elías Él dijo, ustedes decían No claudiquen Hipocresía es claudicar en dos pensamientos Una cosa dice tu corazón Y otra cosa dice tu mente Pero dice, usted tiene que lograr Que su mente Esté de acuerdo con lo que su corazón dice Porque cuando tú crees ¿Me entiendes? Porque Él dijo, lo que tú crees En tu corazón Eso es, lo que tú digas y lo crees En tu corazón, eso es Eso dijo Jesús en San Marcos 11.23 Cualquiera que digere Y lo cree en su corazón Lo que diga, así será hecho Y el profeta dice, yo nunca Como por cuatro años Yo no podía hablar de esa escritura Porque yo pensaba que eso dejaba fuera La expiación Pero cuando voy Y Él me comienza a revelar Me dijo, no Eso está dentro de la expiación Porque Dios nunca te va ¿Me entiendes? Tú nunca vas a ¿Me entiendes? A pedir algo a Dios ¿Me entiendes? Cuando, si tú no lo crees realmente Si tú no le crees a Él Porque cuando tú le crees Tú vas a pedir solo lo que Él Como quien dice El deseo tuyo Será el de Él Entonces dice, mire Dice aquí Allí Él me dijo Que yo no era Lo suficientemente sincero Yo tenía que venir ahora Para purgarme yo mismo No esperar que un sacerdote Después de que me muera No Yo tenía que venir Yo tenía que venir ahora Para purgarme yo mismo No esperar hasta que uno muere Y dejar Que algún sacerdote Trate de purgarlo a uno Purguen sus almas Pero ven Lo sacaron de la palabra Dice Lo sacaron de la palabra Que es la autoridad Y lo pusieron en las manos De algún dogma Hecho por el hombre Para así traerle dinero A la iglesia Porque ellos se fijan En cosas mundanas Iglesias contrarias a la palabra De Dios Dice Perdón aquí Dice Pero Dios se fija En sus palabras A ver Iglesias mundanas Grandes poderes en el mundo Poderes políticos Pero Dios se fija En su palabra Y cualquier palabra Que es contraria A la palabra de Dios Está errada En cuanto a mí Es la palabra O nada Si señor Si señor Él irá directo Al fundamento Él haría pedazos De todo eso Él tendría que hacerlo Él no tendría Él no podría hacer Algo distinto Hablando de Amos Entonces Entonces En realidad Lo que Lo primero Lo primero que Lo primero que Vemos nosotros En una En una relación Correcta Es una decisión Una relación Correcta En una decisión Decir bueno Yo O es la palabra O no es nada Y entonces Ya cuando Cuando tú decides eso Entonces tú Estarás viendo Para juzgar Cada cosa Por la palabra O sea Ya tú O sea Cuando tú decides eso Tú sabes que de ahí Para allá Tienes que correr Una carrera De conocer ¿Me entiendes? De conocer El juez Para juzgar Por medio del juez Es la palabra de Dios Porque Si tú decides eso Y no No lo conoces al juez ¿Cómo puedes juzgar? Por eso dice que Los creyentes En la primera edad Que creyeron En el mensaje De Pablo Dicen que ellos Le podían llamar Mentirosos Aún a los líderes Pastores Sea quien sea Le decían en su cara Ustedes son mentirosos ¿Por qué? Porque ellos conocían El mensaje de Pablo Entonces ¿Cómo nosotros Podemos juzgar algo Si no conocemos? Porque no somos Nosotros los No eran ellos Los que juzgaban No es el hombre El que juzga Es la palabra La que juzga Y no importa La categoría De la persona En la condición En la posición En la que se encuentre Es la palabra La que sigue juzgando ¿Me entiendes? Es la palabra Por eso que Jesús 12 años Hizo un juicio Mujer No sabes Que es necesario Estar en los negocios Del padre Como dijo el profeta Trazó el error El error Entre el error Y la verdad Él colocó ahí Juzgó entre el error Y la verdad Porque ella Lo estaba haciendo A él Lo estaba haciendo A él Un hijo ¿Me entiendes? Un hijo de José Cuando ella sabía Que era un nacimiento Virginal Pero por cuando Estaba ¿Me entiendes? Alrededor de líderes Y después de ahí Se cayó Pero la palabra Enseguida Corrigió el error Le dijo mujer Ni siquiera le dijo madre Mujeres No sabes que José No es mi padre Que yo estoy en los negocios De mi padre Y no estoy haciendo muebles No estoy en carpentería No se juzgó Entre el error Y la verdad Entonces el profeta Aquí viene Mira aquí Otro Entonces dice Y si Amos Estuviera Hoy Aquí hoy Él no podría Hacer nada Distinto Que nunca un profeta Puede ser distinto Nunca un hombre Que recibe la palabra Puede ser distinto Siempre va a colocar Dice aquí Porque recuerden Él es un verdadero profeta De Dios A quien la palabra Viene Él no podría hacer Nada diferente Sino regresar A la palabra Siempre el espíritu De un Porque el espíritu En realidad Los hombres eran Llegaron a ser profetas Porque el espíritu De profecía Estaba en ellos El espíritu de Cristo Porque el profeta Es el hijo del hombre Ellos solamente fueron El vaso Donde el hijo del hombre Regresó a la gente A lo que él es La palabra Y por eso es que Nosotros podemos O sea Por eso es que Estamos Por eso es que Se está haciendo Tanto énfasis En la manifestación Del hijo del hombre Porque es Él Como profeta Todavía Interpretando Su propia palabra Revelando su propia palabra ¿Me entiendes? El profeta No es el velo O sea No se fijen En el velo Mírenlo a él ¿Cómo está? Porque él tiene una manera Y él no cambia Así como fue Allá en Isaías En Jeremías Ahora miremos Si es lo mismo En este tiempo Porque tiene que ser él Es conocido por su carácter Tiene que Claro Es conocido por su carácter Tiene que ser él No vamos a mirar Bueno No es que este hermano Habla diferente a este Porque bueno Él tiene su manera No Él seguirá siendo él mismo Él ve que Él usa Un velo Este velo ¿Me entiendes? De allá Este velo de acá Este velo Eso no tiene nada que ver Pero mírenlo por la palabra Júzguelo por la palabra Si es él o no es él Entonces dice aquí No importa si todos Los pentecostales del país Se reunieran a su alrededor Y dijeran Señor Amos Creemos que usted Es un profeta Pero usted Se está desviado Está desviado de la palabra Queremos corregirlo Él se quedará con la palabra No hay nada más Que él pudiera hacer Porque él es un profeta Es la característica Del hijo del hombre Entonces dice aquí Miren el mensaje Nuevo ministerio ahora Dice aquí Algo me dijo Eso es Eso es En la expiación Hablando de Lo que le hicieron Antes San Marcos 11.23 Eso es en la expiación Pues si un hombre O una mujer Están Tan consagrados Y rendidos a Dios Cuando viene esa palabra Lo que tú digas Porque eso se cumplió En la casa de Hattiray Eso se cumplió En la vida del profeta Pero cuando Dios les concedió Que ellos Me entienden Que lo que tú digas Eso será Como dice Pablo De Hebreo El sumo sacerdote En nuestra confesión Él Cuando fue Que Elías Le dijo a Eliseo Que quieres Lo que tú pidas Una doble porción No importa Amén Amén Porque Porque realmente Dios sabe Que tú sabes Que es lo que vas a pedir Cuando Dios le dijo A Salomón Lo que tú digas Pide lo que tú quieras Te doy lo que tú quieras Cuando le dijo ¿Cómo es? Vos A Ruth A Suero A Esther Hasta la mitad De mi reino Lo que tú digas No fue No fue cuando ¿Me entiendes? Cuando estaban En el proceso Cuando llegaron Acá Entonces miren Aquí Dice Dice Pues si un hombre O una mujer Están tan consagrados Y rendidos a Dios Dios solo entra Y utiliza su voz Y no es el hombre Hablando O sea Ya no eres tú pidiendo Porque dice que el Espíritu gime Amén ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la Escritura? Dice Porque no 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 Él es el que intercede Él es el que El que pide En realidad Él es el que pide Lo que necesita No es el hombre pidiendo Búsquenle Esa Escritura es tremenda Porque justo dice Esa es cuando 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 es la manifestación De los De los hijos de Dios Con gemellos indecidos Mire dice Que Esa es bien Dice Dice Y de igual manera El Espíritu Nos ayuda En nuestra debilidad Pues ¿Qué hemos de pedir? Como conviene No lo sabemos O sea No sabemos Pablo Era consciente Nosotros Yo no sé ¿Cómo yo puedo saber ¿Qué pedir? Lo mismo Esther Ella dijo Yo no sé ¿Qué pedir? Pero se asoció ¿Con quién? Con alguien Que sí sabía Los deseos Los gustos Y el único Que sabe Los gustos De él Es el mismo El Espíritu Santo Entonces dice Aquí Y no sabemos Dice Pues ¿Qué hemos de pedir? Como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu mismo Intercede Por nosotros Con gemidos Indecidos Digamos Todo va Ni uno mismo Sabe Él mismo Es que él Es el único Es el único El mismo Espíritu Él mismo Siempre te va a apuntar A la Escritura ¿Cómo saber Cómo poder orar Cómo poder ver Por medio de la Escritura? Entonces ¿Por qué dice aquí? Dice Pues si un hombre O una mujer Están tan consagrados Y rendidos a Dios Dios solo entra Y utiliza su voz Y no es el hombre Hablando Es Dios Que está en él El que habla Yo pensé ¿Es correcto? Estoy leyendo el párrafo 28 Del mensaje Nuevo Ministerio Dice Correcto Algo me dijo ¿Qué piensas? Dice ¿Quién piensas? ¿Cómo ves Esas visiones En la plataforma? Dice que una voz Le preguntó ¿Cómo ves Esas visiones? ¿Cómo ves Esas visiones aquí? ¿Qué es? ¿Piensas que Es tu propia sabiduría? ¿Que puedes predecir Algo que sucederá Al pie de la letra? ¿Tú crees que eres tú? Dice aquí ¿Piensas que eres tú El que habla? ¿Crees que Algunas veces Cuando el Espíritu Entra en un mensaje Y tú no sabes Qué hacer ¿Quién es el que Te habla entonces? ¿Qué es cuando Un hombre habla Una lengua Que él no conoce Por para nada? ¿Qué es lo que Interpreta esa misma lengua? Y ninguno De los dos Sabe nada Acerca de ello ¿Es el individuo O el espíritu Del Dios viviente? Yo dije Es verdad Eso es verdad Ya lo veo Es Dios El que habla Y todo lo que La iglesia necesita Es un paso Más cerca De él O sea En otras palabras Entrar en un En una relación Más cerca En una intimidad Donde él puede revelar Los secretos Como le dijo a Abraham Siendo que él Ya es amigo De Dios Siendo que él Es el heredero Me voy a esconder Yo todo lo que he traído Pero no fue En Génesis 12 No tomó lugar En Génesis 15 No fue en Génesis 17 Fue en Génesis 19 18, 19 Cuando él comenzó A revelarle Y ahora Abraham ¿Por qué Abraham Podía interceder? Se paró en la brecha ¿Por qué? Porque el espíritu De Dios estaba En él Que es el único Que puede interceder No hay hombre Que puede interceder Por otro No es la naturaleza Del hombre interceder Muchas veces Ni por nosotros mismos Es que por eso Justo en este tiempo Son reyes Y sacerdotes ¿Y cómo es un sacerdote? Interceder Porque si nosotros Hablamos del oficio Porque en él está todo Él es rey Él es sacerdote Él es juez Él es todo ahorita Él es la plenitud Él es todo Por eso es que Jesús Cuando vinieron a acusar A esa mujer Él se puso como un juez Y como un abogado ¿Me entiendes? Juzgó a los que la condenaban Y abogó por la condenada O sea, era un juez Y un abogado al mismo tiempo Podía hacer un juicio A los que la venían Porque él nunca le dijo Bueno, están mal Ustedes váyanse Dijo, bueno Hagamos el juicio Pero hagámoslos como es Y comenzó El que esté libre Porque solo un hombre libre Puede condenar a otro Y el único libre era él Y mire Y escuche, escuche Y el único libre Y aún siendo él El único libre Él dijo Mujeres ¿Quién te condena? Cuando ella me lo dijo Nadie Ni yo te condené Pero vete Y no peques más Esa es tu alternativa La puso bajo O sea, le dio una libertad Bajo condiciones No fue que le dijo Bueno, vete ya No Vete y no peques más Porque ahora soy tu Ahora soy tu abogado No salga de ahí Es como cuál era Es como decir Ahora soy tu abogado Pero después Se salió Que estuvo tres años Permaneció en Jerusalén Ah, Simei Simei Que no salga Le digo lo mismo Pero él salió Claro Salió Era con condición Y también para todos Para todos Para todos No salimos Dice De expiación Dice Manténgase viendo Habla sucio Manténgase Siga, siga Aquí otro Dice ¿Mensaje quién es este? Ahora Dice Ellos creían Que su palabra Era la verdad Así que ellos creían Que él cumplía su promesa Así que ellos Se reunieron Y esperaron Afuera de la puerta Y la judía Continuó Con sus ceremonias rituales Los adoradores Religiosos De la ciudad Los incrédulos Se ocuparon De sus tareas La gente religiosa Estaba en el templo Haciendo toda su adoración Ceremonial Mientras estaban Celebrando algo Que sucedía Allá en Egipto Pero los creyentes Estaban De puntitas Vigilando Que él viniera Oh Había muchos En la ciudad Que amaban Que lo amaban No hay duda Que muchos De ellos Creían en la venida Del Mesías Pero no tenían El espíritu De Dios En ellos Para traerlos A él Hay millones Hoy Que van a la iglesia Y adoran Pero ellos No lo conocen A él Y así como fue En aquel entonces Así será En su venida Ellos no lo verán A él Habían miles En Jerusalén Que sintieron Esa expectativa Y ese entusiasmo Moviéndose Ellos nunca Lo vieron a él Y es Una cosa triste De decir Hoy Pero sin embargo La escritura Debe cumplirse Hay millones De americanos Que van a la iglesia Regularmente Y finalmente Que nunca Lo verán Cuando él venga Porque la novia Será arrebatada Como un ladrón En la noche Él vendrá Él arrebatará A la novia Y el resto De ellos No lo verán Piénselo Millones de americanos Yendo a la iglesia En adoración ceremonial Pero nunca Lo verán A él Cuando venga La elegida La novia Será arrebatada Así Como fue En aquel entonces ¿Por qué? Porque la gente Cuando O sea ¿Por qué? Porque O sea En realidad En la mente De todo Desde Desde los luteranos Hasta la gente Del mensaje ¿Entiendes? Esperan su venida Pero la última parte De su venida Por eso cuando hablan Del rapto Hablan de Bueno Cuando nos vayamos Cuando Lo literal Claro O sea Cuando O sea La última parte Que es la voz La trompeta de Dios Es ¿Me entiendes? Pero no ven El ¿Me entiendes? Es que el rapto Es un misterio triple Lo ven como algo Solamente acá Nomás Pero el rapto En realidad El rapto Comenzó Cuando la edad De la educía Terminó Porque era el llamado Sube acá Cuando las edades Terminaron Empezó el rapto Pero bueno Disculpe Sinceramente Porque usted ve Un ejemplo Yo conocí El robo Yo conocí El Vaticano Adentro Y dentro El Vaticano En el año 1400 1500 Más o menos Ahí es donde Está la cistina Ahí está Ahí está Donde está Dios Con el dedo Con el delante Y ahí están Pero ahí En la pared Ahí está Digamos Usted lo ve Que Cristo Está subiendo Y se ve Que Se está Arrebatando Más o menos Ya en el año 1500 Ya había esa expectativa Porque era Rafael Lo de ellos Que pintó Todo eso Pues no Y yo sé Como dice El hermano Cómo tú Cómo inyectó Eso En las denominaciones Y todo De que decía Cristo viene Pero tú lo esperabas En las nubes Uno va a desaparecer Pero ahorita En cambio En hebreos Cuando tú Más Pablo Dice Sin relación Hay pecado A los que le esperan Pero sin relación ¿Por qué? Porque No Espera su herida Entonces Es muy diferente Se da cuenta Claro Ese es un rato Claro Pero cuando El profeta Realmente Introduce Al Mesías Cuando lo introduce Tomás Juan Uno Él es la palabra Después El poderoso Dios Develo De nosotros Dice Él Es Esos Sello Pero los sellos Y qué eran los sellos Los sellos Eran la palabra La plenitud De la palabra Desde Génesis Apocalipsis Entonces La plenitud De la palabra Él es Él ya está aquí Él ya llegó Pero la gente No lo vio De esa forma No lo vio De esa manera No lo vio De esa manera Mítica No lo vio De una manera Pero no En la manera Sobrenatural Es esa Él está aquí Él está en su palabra Él es su palabra Eso Él nos califica Nosotros También como libros Pablo dice Epístolas vivas Epístolas vivas Pablo dice Si la gente Entendiera Esas Epístolas vivas Entonces Entendiera Lo que son Siete sellos Y siete truenos Porque Esos sellos Tienen que estar En la persona Fueron en Cristo Cristo tiene que estar En nosotros En la esperanza De gloria El misterio De Dios Siendo revelado El misterio De Dios Revelado Es el bautismo Del Espíritu Santo Y el bautismo Del Espíritu Santo Es la revelación De los siete sellos Es la revelación De la plenitud De la palabra Y la plenitud De la palabra Es la revelación De los siete truenos Y esos siete truenos Son epístolas Vivas Leídas Por cada uno De los hombres Porque la manifestación Del hijo del hombre Lo debería ser La novia En ese poder Exactamente Ya no el profeta Ya no el profeta Es la novia Pero dice Es necesario Que el profetice Pero que ¿Sabe por qué profeta? Exactamente Claro ¿Qué le digo? ¿Sabe profeta? ¿Sabe profeta? ¿Sabe profeta? ¿Sabe profeta? Eso es lo que Lo que toca Hermano Hugo Testigos Va Va similizado Con Con Un intercesor También ¿Cómo? Un testigo De un Intercesor También Un testigo Porque el testigo Es el que testifica ¿No? Vendría así También uno Que Está Para tomar El papel De sacerdote También Hermano Un testigo Es uno Que Ve Uno Que Que Dice Las cosas Que Que Claro Eso Las cosas Que Él Vio Nosotros Hablamos Lo que Hemos Visto Claro Lo que Sabemos Testificamos Y de eso Testificamos Claro Pero también Está ahí Nimo Intercediendo Claro No No El testimonio De Jesucristo Uno Que Da Testimonio Claro Juan Era Un Testigo Pero Una vez Que Uno Es Testigo Entonces Ya Uno Se Convierte En Sacerdote Porque Ya Ve Pero No Antes De Ser Testigo Sino Después De Ser Testigo Claro Es Que En Realidad El Verdadero Testigo Es El Espíritu Santo El Verdadero Testigo Es Él Tiene La En 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 El Trabajo O La Batalla Es Lograr Sacar Al Hombre Del Escena Y Mirarlo A Él Siempre A Él Como El Protagonista Porque Porque O sea Cuando 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 Se Habla Del El Testimonio Porque En Realidad La Última Parte Del Rapto Dice Será La Predicación Almas Encarceladas Perdón La Última Parte Del Tercer Salón La Predicación Al Y Eso Dice Eso Es Lo Que Hizo No Un Testimonio De Que Dios Estaba Agradado Y Que Era Ese Testimonio Era La Pirámide Y Eso Para Ahorita Es La Naturaleza Divina El Bautismo Del Espíritu Santo Es La Plenitud De La Palabra Siendo Manifestada En El Criente Entonces Es Correcto Esa es la Parte Que Nadie Va A Creer Eso Claro Porque Cuando Ellos Se Convierten En Ese Tipo De Testigo De Tercer Jalón En Ese Tipo De Almas Encarceladas Las Almas Que Ya No Tienen Esperanza Es Como Dijo Profeta Las Puertas Del Infierno Se Abrieron No Ahora Sino Cuando Sonaron Las Profetas Ahí Se Abrió Las Puertas Del Infierno Y Salieron Demonios Por Esos Demonios Están Sueltos Aquí Dónde Están En Hombres Y Mujeres No Fue Antes Que Eso Que El Profeta Vio Mujeres Con Caracidad Antes Que Eso No Había Mujeres Con Caracidad Hermano Hermano Se Estaba Olleno Pero Bueno Estaba Olleno Una Pregunta Una Pregunta Una Persona Que No Llega El Mensaje Pero Te Queda En Justificación Y No Cuanzas Es Un Alma Encarcelada Que No Dice Esa Pregunta Claro Lo que Leían Antes El Hermano En Cristo El Misterio Es Revelado 500 No O sea ¿Cuál Es el Trabajo Del Diablo Mantente Allí Para Que Llegas A Ser Un Un Ángel Caído Un Pensionero Claro Una Prisión Encarcelada Claro Terminas Allí Ahora Ahora ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora ¿Por qué? Es algo terrible ¿Por qué ahorita En este tiempo? ¿Dónde está Esa parte Que dice Se fueron Están Amén En Prisiones Pedro En Prisiones De Judas ¿Judas? ¿Judas? Pedro También Pedro También Pedro Se Quedan Postrados Se Quedan En Su jornada Pero Durante Su jornada Se Quedan La primera Etapa Tremendo Ahora Sí Aquí está Porque si Dios No perdonó A los ángeles Que pecaron Sino carrojándolos Al infierno Los entregó A prisiones Y oscuridad Para ser Desenado Al juicio Y si no perdonar Mundo antiguo Sino que guardado Es Pregonero De justicia De justicia Con otras Siete Personas Trayendo El diluvio Sobre el mundo De los impíos Y si condenó Por destrucción A la ciudad De soloma Se da cuenta Que va conectado Porque habla De los días De noé Y los días De nojo Y ahorita La manifestación De Dios De nojo Y si no Condenó Por excusa De la ciudad De soloma De morra Reducido De la ceniza Y poniéndola De ejemplo A los que habían De vivido Impidamente Y vivió A justo Lo abrumado Por la nefanda Conducta De la maldad Mira como Toma Aquí Como en los días De loc Y los días De noé Tremendo Eso dice el profeta Que era El espíritu de Dios Contendiendo 120 años Con la predica De noé Eran almas Incarceladas Eso es lo que Nos he predicado El Dios Se escribió Y no entraron Entonces cuando Jesús fue A las almas Incarceladas Fue a esa gente Y le dijo Yo soy Yo soy lo que Él testificó Yo soy de lo que Noé habló Noé habló De mí Yo soy lo que Ustedes debieron creer Pero ya Ya estaba Ya estaba En la quinta dimensión Ya no podían hacer nada Lo mismo ahora También De mucha gente Verán Y probarán Y comprobarán Que la palabra Manifestada Está en este tiempo En hombres Y en mujeres Yo ya Recuerdo Eso es imposible Es necesaria Perfección No 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 Porque nada Tiene que ver Los católicos No 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 Tiene nada Que ver En el propio mensaje Porque se acostumbraron A la predicación De dominacional A la predicación De ángeles caídos Pero es imposible Es imposible Es imposible Es imposible la perfección Solo Dios es perfecto Y nadie más Pero No tomaron en cuenta Que la perfección No está en los seres humanos No está en nosotros No depende de nosotros Por nosotros fuéramos No seríamos Para nada Pero la perfección Depende de la obra de él El pacto que él hizo Por medio de su propia sangre El destello De siete colores De siete virtudes Entonces es él Es la vida de él Son los truenos de él Es el reflejo de él Son las virtudes de él Son las virtudes de él Eso es todo Que nosotros venimos Y reflejamos Nada más Pero nosotros igual Somos seres indígenas Así es Todo es de él Todo es de él Entonces eso es lo que ellos No pudieron entender Ellos dijeron No, tú te haces santo Igual como a Jesús Es la paciencia de él Por la nada Te queremos amediar Sino porque siendo tú hombre Te haces Dios Te reles a Dios Y si a él no le creyeron Si del árbol verde Hicieron Hicieron leña ¿Qué? Narango en el árbol maduro Con el árbol seco Con el árbol seco Eso es lo terrible Esa es la tercera parte Y eso claro En Apocalipsis 10.7 Todavía no era Porque en el 10.4 El ángel le dice Anda Juan Cuando el león Rubió Y los cronos Emitieron sus voces Uno anda Juan Sella las palabras Que los hijos No las escriban Porque todavía no es el tiempo Será cuando Los días La voz del séptimo ángel Ahí será Pero eso es Apocalipsis 10.7 En 8 Dice Come el libro Y profetiza Entonces esa escritura Cuadra con Apocalipsis 22 Ya 22.10 No selles Las palabras de este libro Porque el tiempo Está acercado Acá se le dio sella A Daniel se le dijo sella A Juan en Apocalipsis 10 Se le dijo sella Pero en Apocalipsis 22 No selles ya Las palabras de Dios Porque el tiempo Ya ha llegado El tiempo ya está acerco El tiempo ya está aquí Entonces ahora cumple Apocalipsis 10 Del 11 en adelante Profetiza Lo que te has comido En el libro Ahora profetiza Ya no lo calles Ahora si ya no lo calles Porque ya llegó El tiempo del fin Pero eso en quien Dice El espíritu Y la novia Dicen Ven El espíritu Y la novia La esposa La esposa El espíritu Y la esposa Dicen Ven Si ven Señor Jesús Esa es ella Porque ella Esta es la voz final Es la voz El Dios En pieles humanas El poderoso Dios Debe lado Las pieles de pejón Al tono A alternativa Mauro QÉ Debe lado Sus míritu